Cómo eliminar la cuenta de Instagram de la lista de inicio de sesión Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil en la parte de abajo Una vez que estemos aquí, vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después en configuración y privacidad Vamos a deslizar hacia abajo, hasta la sección de cerrar sesión de Presionas aquí, se te va a preguntar si quieres salir de tu cuenta Presionas en salir, esperamos un segundo y de manera automática se cambia a otra cuenta que tengas dentro de tu teléfono En este caso, si yo presiono en mi nombre de perfil en la parte de arriba puedes ver que esta cuenta ya no está Pero en cambio, si tú presionas en agregar cuenta y después en iniciar sesión en una cuenta existente Puedes ver que yo tengo aquí todavía mi cuenta en mi lista de cuentas con las cuales yo puedo iniciar sesión Si tú quieres eliminar tu cuenta de esta lista lo que haremos será presionar en los tres puntos que aparecen de este lado para que se muestre este menú que dice Esta cuenta usa tal nombre para el inicio de sesión Para eliminarla vea el centro de cuentas Voy a presionar en aceptar Y bien, antes se podía borrar directamente de aquí pero como lo ves, ahora te pide que entres en el centro de cuentas Para ello, entras aquí en las tres rayas en la parte de arriba Después en configuración Centro de cuentas Después en cuentas Y aquí vas a presionar en eliminar Aquí te puedes eliminar cualquier cuenta de Facebook o Instagram No estamos borrando la cuenta únicamente estamos eliminando la cuenta de nuestra lista de inicio de sesión Puedes presionar aquí en eliminar cuenta Y dice Tal nombre perderá el acceso a la experiencia conectada Te vas a salir Te va a pedir tu contraseña muy probablemente Y ya Así es como tú puedes eliminar la cuenta de Instagram de tu lista de inicio de sesión Si puedes hacerlo directamente desde El menú que ya te mencioné Si lo puedes hacer desde aquí Que bueno, pero en dado caso de que no Ahora sí, entra al centro de cuentas Y lo tienes que hacer directamente desde esa página Eso sería todo por este video Deja tu like Suscríbete Y si tienes una duda Déjala abajo en los comentarios